Bien, como es que estamos aquí al cielo, un mundo dulce, tú bien sabes a qué la vencer Estos cabrones vienen y hago todo, pero tú sabes, mira, soy yo, entro y colaboro Estoy aquí parado en el mercado de las flores, ya tú lo sabes, mira, que no hay más sermones Mira, ve cómo es que mira, vienes a la clica, nuevamente mira, venga, quemarropa, ripa Ripa, calipica y simplemente hasta salpica, varias bendiciones, mira, este radica Porque sabes bien, mira, cómo te lo explica, yo en español, mira, no las hace rica Por eso es que mira, estamos aquí, soy MC, nuevamente para esto nací Solo me esquivo yo nada, no tengo miedo yo a nadie, ya tú sabes, ya llegaron dueños del desorden FM, ya tú sabes, mira, ve cómo lo muevo en diccionario pa' que veas, así lo hacemos Nuevamente tambaleamos, en Israel grabando, mientras sigo conspirando Yo malos o carteras no las tengo, ya tú sabes nuevamente cómo soy primero En Israel, ya tú sabes, concentrado, todo lo que yo voy a decir, míralo en el diccionario Ya se va a acabar la pista, y venme como un puto terrorista Soy aquel que simplemente emblema el tema, ya tú sabes, mira, ve cómo es que yo uso crema Bien, Quema Ropa de Clete Pito, La Merced Para que lo sigan en sus redes sociales, Quema Ropa